Hola a todos, quería agradecerles a mis amigos hoy aquí presentes, a mi familia principalmente, por estar acá. Ya son 10 años de este torneo, de esta copa amistad. Es una copa divertida, anhelada, esperada por todos y que a través de ella podemos ayudar y ser fuente para ayudar a otros. En estos años hemos ayudado a bastantes familias, 4.000 familias para ser precisas del Cofibón Samaritano. Principalmente quiero también agradecer al Club Tortugas, a sus directivos por esta oportunidad, a Pelo, a Ale, a Juan y a Nacho, por que en la casilla de golf con su trabajo ayudan a que este día sea maravilloso, divertido, ágil. A mis amigas Loli, Vicky Venegas y Salaúle en la acreditación que están desde el día 1, gracias. Gracias, Ale Díaz en el back. Y a todas las empresas de amigos, de conocidos que han puesto su esfuerzo, su cariño, incluso en los momentos difíciles. Y me han acompañado con premios. Así que gracias Coca-Cola, Ale Ortiz, Necle, Mariano Lombardi, Cabrales, Mercedes Benz, Adefa, Tano Rodríguez Canedo, Líder Music, María Ituki Pumar, Cristian Opel, Susan y Tomia Chaval, Montovell Flor Bunke, de Piqueta Negra, Maltesi, gracias Fla, Clifton, Mariette, Oliobita, José, Chediac, muchas gracias. Somos Frontera, Wellington Food, Beto Vara, también, gracias. Isa Puentes con tus obras de arte divinas de El Primer Día, también, gracias. Montice, Andrea Augusten con Francesca, gracias, también. Rafa Pereira Aragón con Dandy. A todos ustedes, muchas gracias. Seguramente me estoy olvidando de alguno o de alguna que siempre con ese corazón generoso me han acompañado. De lo más profundo de mi corazón les digo, gracias totales. Gracias por estos 10 años y a mi gran amigo que me ha acompañado en todo este tiempo y ha dejado plasmado todo esto como un lindo recuerdo. Gracias, Parmolonic, por haber puesto la fotografía en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.